Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Nutrición durante el tratamiento oncológico Introducción Algo que usted puede hacer para ayudarse durante su tratamiento oncológico es decidir sobre sus opciones de nutrición. La alimentación sana es muy importante para los pacientes oncológicos. El cuerpo necesita nutrientes y energía para sanar. Sin embargo, el tratamiento oncológico puede disminuir su apetito y provocar otros efectos secundarios que pueden hacer que usted no se alimente bien. Usted juega un papel muy importante en el éxito de su tratamiento oncológico al ayudar a su cuerpo a sanar mediante una buena nutrición. Este programa describe la nutrición y su rol en el cuidado de la salud durante el tratamiento oncológico. También analiza los cuatro objetivos básicos de la nutrición durante el tratamiento oncológico, plantea cómo cumplirlos y le ofrece algunas sugerencias para controlar los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Alimentación y tratamiento oncológico Su tratamiento oncológico puede matar algunas células sanas mientras destruye las células cancerosas y también disminuye la capacidad de su organismo para combatir las enfermedades. Además, el tratamiento oncológico también tiene efectos secundarios que pueden provocar que usted pierda el apetito, tenga menos energía o vomite el alimento que ingiere. Si usted no puede alimentarse adecuadamente, su cuerpo tomará la energía que requiera de las células grasas y musculares. Esto provocará pérdida de peso y pérdida de la masa muscular que usted necesita para mantenerse fuerte. Su cuerpo necesita los nutrientes de los alimentos que ingiere para reemplazar las células sanas que se pierde y para fortalecer el sistema inmunológico que combate las infecciones. Una alimentación adecuada puede romper el ciclo de debilidad y de fatiga. Ingerir muy pocas proteínas y calorías es el problema de nutrición más frecuente que muchos pacientes oncológicos deben afrontar. Las proteínas son necesarias para reconstruir el tejido sano que se perdió y para fortalecer el sistema inmunológico. Ingerirá alimentos con proteínas, tales como carne, lácteos o legumbres. Equilibre su comida con un alimento rico en almidón, como arroz, pasta y pan, para tener calorías extras. Además, las frutas y los vegetales proporcionarán valiosos nutrientes y fibra. Objetivos nutricionales durante el tratamiento oncológico Existen cuatro objetivos nutricionales básicos durante el tratamiento oncológico. 1. Intentar conservar el peso corporal 2. Ingerir abundantes proteínas 3. Practicar buenos hábitos de seguridad alimentaria 4. Controlar los efectos secundarios del tratamiento Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales 5. ¿Cómo conservar el peso corporal? Conservar un peso corporal sano durante el tratamiento oncológico puede ser un desafío debido a los cambios en el apetito y a otros efectos secundarios del tratamiento oncológico. Aquí hay algunos consejos. 6. Si consumir una comida de tamaño regular es demasiado, reemplácela por dos más pequeñas. 7. Incluya bebidas con alto contenido calórico, como jugo de uva y de arándano, con sus comidas pequeñas o con sus refrigerios. 8. Ingera comidas ligeras y simples con alto contenido calórico. 9. Los palitos de queso, el huevo duro, el helado, el yogur y el pudín de leche son buenas opciones. 10. Agregue grasas a los alimentos para agregar calorías. La mantequilla, la mayonesa, el aderezo para ensaladas, el queso y el queso crema empleados como aderezos para alimentos y en la cocción son buenas fuentes de grasas. 10. Agregue salsas o caldos espesos a vegetales, carnes y pescados. 11. Coma frutas y vegetales con alto contenido calórico. Aquí hay algunos ejemplos. 11. Frutas secas, jugo 100% natural de frutas o de vegetales, maíz, arvejas, bananas, cerezas, mangos, porotos y batatas. 12. Prepare batidos caseros o pruebe los suplementos nutricionales líquidos como Ensure Plus y Boost Plus. En algunos casos, cuando un paciente pierde peso o no se alimenta bien debido a los efectos secundarios, el profesional de la salud puede insertar un tubo en la nariz o directamente en el estómago para alimentar al paciente y detener la pérdida de peso. El tubo se retira cuando el paciente pueda alimentarse bien por sí solo. 13. Consuma abundantes proteínas Durante el tratamiento, coma medio gramo de proteína por cada libra de peso corporal. Por ejemplo, si usted pesa 160 libras, intente ingerir 80 gramos de proteínas en su dieta diaria. Aquí hay algunos consejos. Entre las fuentes adecuadas de proteínas se incluyen Carne magra, pescado, ave, huevos, productos lácteos, frutos secos, frijoles secos, arvejas, lentejas y soya. Agregue queso a sándwiches, pescados, vegetales, sopas, cazuelas, pasta, arroz y fideos. Los polvos proteicos de suero de leche o de soya son otra manera de agregar proteína. Mezcle los en jugos, líquidos y alimentos hidratados. Agregue carne en trozos pequeños o en forma de puré a sopas, guisos, cazuelas, papas, arroz o fideos. A modo de refrigerio, ensaye con frutas y queso cottage o mantequilla de nueces sobretostadas. Seleccione las recetas que contengan huevos, como los flanes o el ponche de huevo. No consuma huevos crudos o huevos que no se cocieron bien porque pueden ser una fuente de gérmenes. Su cuerpo puede no estar capacitado para combatir adecuadamente dichos gérmenes cuando está bajo tratamiento oncológico. Practique buenos hábitos de seguridad alimentaria. Los pacientes que reciben tratamiento oncológico tienen mayores probabilidades de tener una infección porque su sistema inmunológico está débil. El sistema inmunológico combate los gérmenes. Una fuente habitual de gérmenes son los alimentos. Por eso es importante asegurarse de no ingerir demasiados gérmenes con los alimentos. Aquí hay algunos consejos. Lávese las manos con frecuencia para evitar la propagación de bacterias. Cuando coma fuera de su casa, evite las barras de ensaladas y los alimentos sin cocción. Lave bien todas las frutas y vegetales crudos en su casa, incluso si los va a pelar. ¡Conserve calientes los alimentos calientes y fríos los alimentos fríos! Cocine completamente toda la carne roja, el pescado y las aves. Evite los huevos crudos y el pescado crudo. Nunca rehúse la vajilla o las tablas para cortar, en las que limpia y corta la carne hasta lavarlas adecuadamente. Evite los alimentos sin envasar, que se venden en recipientes abiertos y en bufés. Verifique las fechas en los alimentos y no compre o use el alimento si está vencido. Cómo controlar los efectos secundarios del tratamiento Poco apetito A veces, los tratamientos oncológicos pueden disminuir su apetito. Hay algunas cosas que usted puede hacer para controlar este efecto secundario. Aquí hay algunos consejos. Cuando sienta hambre y tenga buen apetito, coma más para compensar por las veces en que tenga menos apetito. Realice de seis a ocho comidas pequeñas por día en vez de tres comidas grandes. Sirva la comida en la mesa del comedor para que le resulte más fácil agregar más y servirse más porciones cuando termine su plato. Cree una atmósfera agradable en las comidas. Coma en un sitio tranquilo, con familiares y amigos, o en un restaurante. Pida a sus familiares y amigos que le ayuden a preparar las comidas. Esto le permitirá tener más energía a la hora de comer. Pruebe alimentos nuevos. Quizá se sorprenda al descubrir que ahora le agrada un alimento que antes no le gustaba. Fatiga La sensación de cansancio dificulta ir a comprar los alimentos, cocinarlos e incluso comerlos. Consuma alimentos o comidas congeladas, envasadas o listas para consumir. Invite a sus familiares o amigos a su casa para que le ayuden a preparar una comida. Considere usar programas comunitarios, tales como Meals on Wheels, y servicios a domicilio de restaurantes y de mercados, para ayudarle con la compra o la preparación de las comidas. Náusea y vómito Los tratamientos oncológicos pueden hacer que experimente náusea o vómito. Usted puede contribuir a limitar este efecto secundario. Aquí hay algunos consejos. Tome medicamentos contra las náuseas, tal como se lo recetaron. Tome líquidos frecuentemente a lo largo del día. Beba al menos de ocho a doce tazas de líquido por día. Evite los alimentos grasosos, fritos o aceitosos. Pruebe consumir líquidos congelados. Congele bebidas en cubetas para hielo o moldes para helado. Consuma alimentos crujientes y fríos, tales como sandía, sorbete, pepino y apio. Intente detener la náusea con alimentos simples y secos, tales como galletas saladas, tortas de arroz, tostadas, tostadas tipo Swayback, Cheerios y Pretzels. Sabor Algunos tipos de quimioterapia provocan un sabor amargo y metálico. Use utensilios de plástico si la comida tiene sabor metálico. Evitar las carnes rojas puede ayudar a disminuir el sabor amargo y metálico. Para obtener proteínas, pruebe carne de ave, pescados, productos lácteos, mantequilla de maní, huevos, tofu, frijoles y nueces. Los alimentos ácidos pueden contrarrestar el sabor metálico. Pruebe los jugos cítricos, los de sabor a arándano y los encurtidos, como los pepinillos. Si piensa que algunas bebidas son demasiado fuertes o demasiado dulces, pruebe agregarles agua. Boca seca o adolorida Algunos tratamientos oncológicos pueden provocar que la boca se seque mucho o incluso que se lastime y duela. Usted puede contribuir a aliviar este efecto secundario con unos cambios sencillos. Aquí hay algunos consejos. Enjuáguese la boca con media cucharadita de bicarbonato de sodio disuelto en una taza con agua y escúpalo. Haga esto varias veces durante el día para ayudar a limpiarse y refrescarse la boca. Consulte con su médico sobre la posibilidad de tomar analgésicos antes de las comidas. Pruebe beber con una pajita o pitillo para evitar lastimarse la boca. Evite los alimentos ácidos o picantes. Consuma alimentos y líquidos a temperatura ambiente. Elija alimentos blandos y tiernos. Humedezca los alimentos secos con líquidos. Diarrea. Los tratamientos oncológicos pueden provocar diarrea. Puede atenuar este efecto secundario, evitando determinados alimentos y cambiando su manera de alimentarse. Aquí hay algunos consejos. Evite el café, el té fuerte, el chocolate y las bebidas colas. Si tiene diarrea, limite el consumo de alimentos ricos en grasas, tales como los alimentos fritos, la carne grasosa, las meriendas o bocadillos grasosos, la mantequilla y la margarina. En caso de diarrea, reduzca la fibra comiendo únicamente frutas y vegetales cocidos y alimentos con almidón. Evite las nueces y las semillas con cáscara, como las de girasol. Ingiera comidas pequeñas. Evite comer grandes cantidades de alimentos de una sola vez. El estreñimiento. Los tratamientos oncológicos también pueden provocar estreñimiento. Usted puede ayudar a disminuir este efecto secundario. Aquí hay algunos consejos. Algunos medicamentos pueden provocarle estreñimiento. Consulte con su profesional de la salud si piensa que un medicamento le provoca este problema. Beba al menos de 8 a 12 tazas de líquido por día. En caso de estreñimiento, consuma alimentos ricos en fibra, como frutas, vegetales, granos enteros, frijoles y nueces. Aumente su actividad física. Camine alrededor de su casa o de la manzana. Póngase en acción. Informe a sus familiares y amigos que su apetito puede disminuir durante el tratamiento, pero que agradecerá su ayuda con los alimentos, las comidas y la compra de los víveres. No espere hasta sentir hambre. Coma cada una o dos horas y asegúrese de ingerir al menos algunos bocados. No fuerce las comidas. A veces, comer algunos bocaditos a lo largo del día funciona mejor. Beba la mayoría de los líquidos entre comidas para que no ocupen el lugar de alimentos con mayor cantidad de calorías. Pruebe nuevos tipos de alimentos. Los alimentos que normalmente no le gustaban quizás sean los adecuados. Modifique sus expectativas. Puede ser que los alimentos no le brinden el mismo placer que antes. Esta vez, coma para sanarse y no por placer hasta que sane. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Mantener una nutrición óptima puede brindar beneficios importantes para las personas con cáncer. Existen cuatro objetivos básicos durante el tratamiento oncológico. 1. Intentar conservar el peso corporal. 2. Ingerir abundantes proteínas. 3. Practicar buenos hábitos de seguridad alimentaria. 4. Controlar los efectos secundarios del tratamiento. Usted puede hacer mucho para lograr estos objetivos. Algo que usted puede hacer para estar mejor durante su tratamiento oncológico es decidir sobre sus opciones de nutrición. 5. Asegúrese de consultar con su nutricionista o médico si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo alcanzar estos objetivos y mantener una nutrición correcta durante su tratamiento oncológico. Gracias por usar EXPLAIN. Gracias. 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 Gracias.